Bueno pues, ahorita yo, mi compañero Pancho, ese güey que se cayó, y yo, Roberto, vamos a buscar al hombre pene de vara. Se dice que está en esta pequeña penumbra, pero lo vamos a buscar. Se dice que anda cerca de aquí, pero dicen que su pene mide más de dos metros y parece una vara. Vamos a ver, creo que ya mero llegamos. Espérate, espérate, creo que ahí está el hombre pene de vara. Mira tu bello, el hombre pene de vara. Hay que guardar las muestras de nuestra super bolsa. Super bolsa. ¿Dónde está el hombre pene de vara? ¡Ya lo vimos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, femenze! ¡Vamos! ¡No, come! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué pitudo! ¡Amigo, no! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Hes sobrevivido! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooooooo! ¡Eeeeh! 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 Ay, 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 ay... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo quiero fuerte también. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo he hecho!